Hola, soy Asunción Santa Fe, profesora del Departamento de Ingeniería Química y Nuclear de la Universidad Politécnica de Valencia y en este vídeo vamos a trabajar qué es el concepto de rendimiento en procesos de separación de componentes de una corriente y cómo se aplica en el área de ingeniería química. Con este vídeo aprenderás a definir el concepto de rendimiento en el contexto de las operaciones de separación, deducir su relación con las variables que definen las corrientes de salida de la operación y en concreto analizar su relación con las fracciones y las razones que son las formas de expresar la proporción del componente a separar en la mezcla y que son las variables que se emplean tanto en el diseño de los equipos como para operarlos. Tras el visionado de este vídeo serás capaz de calcular las variables que caracterizan las corrientes de salida a partir de un objetivo de separación basado en el rendimiento. Para ello empezaremos identificando los ámbitos de aplicación, definiremos lo que es y para su aplicación nos centraremos en una operación concreta. Las operaciones de separación se utilizan en muchos procesos industriales para separar los componentes de las corrientes del proceso. Por ejemplo, se utiliza la absorción para separar componentes de mezclas gaseosas, la extracción líquido-líquido para mezclas líquidas y la sólido-líquido para mezclas sólidas. En este tipo de operaciones, para fijar el rendimiento de la separación, te pueden dar el dato de rendimiento, de forma que con ese dato tendrás que diseñar el proceso, es decir, determinar las condiciones de operación y el dimensionamiento del equipo necesarios para alcanzar ese objetivo de rendimiento que te han fijado, o si la planta ya está construida y tú simplemente la estás operando, te podrán pedir que determines las condiciones de operación con el fin de alcanzar nuevos objetivos de rendimiento. Entonces, si el rendimiento es una de las formas en las que te pueden indicar el objetivo de la separación, tendrás que saber lo que significa. El rendimiento se define como la cantidad de componente que es necesario separar de la corriente a tratar respecto a la cantidad de componente que teníamos en esa corriente a la entrada, que es la que nosotros llamamos corriente alimento. Para abreviar, vamos a identificar con la letra A al componente. Nos damos cuenta, por lo tanto, de que el rendimiento es una medida relativa y, por lo tanto, se suele expresar en porcentaje. Para referirnos a la cantidad de componente, si los procesos son discontinuos, podemos tratarla como moles o como masa y, si los procesos son continuos son continuos, como flujo molar o como flujo másico. Bueno, pues ahora que ya conoces la definición de rendimiento, te voy a plantear una pregunta. Si te dan el valor del rendimiento, ¿crees que es conveniente que preguntes si es másico o molar? O dicho de otro modo, ¿el rendimiento expresado en base molar es igual que el expresado en base másica, verdadero o falso? A ver, te propongo que en este momento pauses el vídeo, te tomes el tiempo necesario para buscar la respuesta y cuando la tengas, continues para comprobarla. Si tu respuesta ha sido verdadero, enhorabuena. Y si no, quizá no hayas tenido en cuenta que para pasar de moles de A a masa de A, necesitamos el peso molecular de A, con lo cual tendríamos que aplicarlo tanto en el numerador como en el denominador, se anularía y, por lo tanto, la respuesta era verdadera. Para continuar, vamos a centrar en una operación concreta. Por ejemplo, una absorción. E imaginemos que tenemos una corriente de aire, que vamos a identificar con la letra C, que contiene una cierta cantidad de vapores de benceno. Al ser la corriente que queremos tratar, estará completamente definida. Conoceremos el flujo molar total, el flujo molar de cada uno de los componentes y la proporción de A en la mezcla total, la fracción molar y la proporción de componentes, es decir, los moles de A respecto a los moles de C, que es la razón molar. Para producir la separación del benceno, podemos utilizar un aceite, que al ser un componente orgánico, el benceno será soluble, pero el aire no. Y entonces, como consecuencia del tratamiento, se producirá una transferencia de una cierta cantidad de benceno de la corriente gaseosa a la corriente líquida. Y obtendremos una corriente gaseosa de salida que seguirá teniendo una cierta cantidad de benceno, pero menor que la que había a la entrada, porque tenemos que tener en cuenta que en la industria no existe ninguna operación con un rendimiento del 100%. De esa forma, el flujo de A a la salida será menor que el de entrada y, por lo tanto, el flujo total también será menor, el flujo de aire sería constante, puesto que no se va a absorber y, por lo tanto, la proporción de A a la salida, tanto en fracción molar como en razón molar, también será menor que las de entrada. La otra corriente resultante del tratamiento será una disolución del benceno transferido en el aceite que hemos introducido en el proceso. Entonces, partimos de que la corriente a tratar es conocida y que nos han fijado un valor de rendimiento de eliminación que tenemos que alcanzar en el proceso. Con lo cual, nuestro trabajo consistirá en determinar la fracción de A o la razón de A a la salida, que son las variables que se utilizan en las ecuaciones que modelizan el proceso de absorción. Bueno, pues entonces, el denominador que representa el flujo de A a la entrada es conocido y el numerador que representa el flujo de A que se ha transferido en el global de todo el proceso lo podemos relacionar mediante el balance de materia, el flujo de A en la corriente gaseosa con el flujo de A a la salida. De esta forma, hemos relacionado el rendimiento con el flujo de A en la corriente de salida, es decir, con una de las variables que caracterizan la corriente de salida. Pero no olvidemos que nuestro objetivo no consiste en relacionar el rendimiento con el flujo de A a la salida, sino con su fracción molar o su razón molar. Así pues, ¿cuál es la expresión correcta? ¿La que se define en fracciones molares o la que se define en razones molares? De nuevo, pausa el vídeo, tómate el tiempo necesario y cuando tengas la respuesta, continúas. Si has deducido que la expresión correcta es con razones, enhorabuena. Si no has sido así, veamos por qué la relación con fracciones no es correcta. Recuerda que el flujo de A se calcula como el producto de la fracción por el flujo total y que en un proceso de absorción el flujo total a la salida es menor que el flujo total a la entrada. Sin embargo, el flujo de A se puede calcular como la razón de A por el flujo de C, que asumimos constante si hemos seleccionado bien el absorbente. La expresión en fracciones solo es cierta para disoluciones diluidas, para las que la diferencia entre el valor de la fracción y el valor de la razón no es significativa. Bueno, pues ahora ya sabes que una de las formas en las que te pueden dar el objetivo de la separación es el rendimiento y que es igual si lo trabajamos en base molar o en base másica y que con fines de diseño o de operación tendrás que hacer cálculos con las fracciones molares o las razones molares dependiendo de la operación, absorción, extracción líquido-líquido, extracción sólido-líquido, con lo cual has aprendido a partir del rendimiento calcular la razón de A a la salida y en el caso de que necesitarás la fracción de A a la salida para hacer los cálculos, pues solamente tendrías que pasar de una variable a otra. Bueno, pues espero que el vídeo te haya resultado útil y cualquiera que sea la operación de separación con la que te tengas que enfrentar en tu futuro profesional y el problema que tengas que resolver, seas capaz de calcular las variables de las corrientes de salida si te fijas en el objetivo de la operación en términos de rendimiento de eliminación.